Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Nicolás Sandoval con el resumen informativo de Colima al Día, con los hechos más importantes ocurridos en el estado. En las inmediaciones de la Plaza de Toros de la Comunidad de Caleras, del municipio de Tecomán, fue localizada una cabeza humana sin que se reporte el hallazgo de algún otro resto. El hallazgo se reportó aproximadamente a las 2 de la tarde de ayer, cuando personas que transitaban por el lugar observaron el resto humano, por lo que alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia. Una vez en el lugar, elementos policíacos corroboraron el hallazgo por lo que procedieron al aseguramiento del lugar, la cual se encontraba bajo de un árbol. El cuerpo de un hombre embolsado fue localizado la tarde de ayer, en las inmediaciones del barrio San José, en el puerto de Manzanillo. El hecho se reportó aproximadamente a las 3 de la tarde, a través de los números de emergencia, en donde se señalaba la presencia de un cadáver en una barranca cercana a la calle 27 de octubre, en el pleno centro del puerto. Al acudir al lugar, elementos policíacos corroboraron el hallazgo, por lo que acordonaron la zona e iniciaron con las investigaciones correspondientes, mientras que del cuerpo se hizo cargo el CEMEFO para, entre otras cosas, llevar a cabo su posible identificación y conocer las causas de su muerte. La Secretaría de Seguridad Pública informa que detuvo a 16 sujetos como imputados de delitos contra la salud y a uno más por violación a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos durante los recorridos que las fuerzas de seguridad realizan en la entidad. Entre los detenidos como imputados por los delitos contra la salud, destaca la captura de un masculino en el municipio de Cuauhtémoc, a quienes le aseguraron más de 60 envoltorios con polvo blanco y granulado en su interior, durante la inspección que le realizaron en apego a los protocolos de actuación policial. En otro de los hechos, y en atención a un reporte ciudadano, la Policía Estatal arrestó a tres masculinos como imputados del delito contra la salud y amenazas, ya que al interior de los vehículos que conducían aseguraron bolsas de plástico con hierba verde y seca. Además, las fuerzas de seguridad detuvieron en hechos por separado a 14 masculinos como imputados de delitos contra la salud, debido a que les aseguraron varios envoltorios de diferentes características, en cuyo interior encontraron polvo blanco y granulado y en otros de los casos hierba verde y seca, así como artes para el consumo de enervantes. Por otra parte, durante los recorridos por las comunidades rurales de Coquimatlán, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, capturaron a un masculino como imputado del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, ya que derivados de la revisión aseguraron un arma de fuego tipo pistola con varios cartuchos útiles. Por los delitos de homicidio calificado y robo, dos hombres quedaron vinculados a proceso como imputados de los hechos ocurridos hace más de un mes, en un domicilio de la calle Matamoros en el barrio del Refugio de la Comunidad de Colima, de acuerdo a lo que establecen las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, en coautoría con otras personas, dichos sujetos ingresaron a la casa de la víctima y la privaron de la vida, para posteriormente despojarla de sus pertenencias. Es importante puntualizar que en la audiencia de vinculación celebrada el lunes, el juez de control desestimó las pruebas con las que la defensa del imputado de 36 años de edad pretendían establecer que éste no participó en los hechos, además de vincularlos a proceso. En las respectivas audiencias se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, para mantenerlos internos en el Cerezo de Colima, en tanto el Ministerio Público desarrolla las investigaciones complementarias que permitan definir su situación legal. Las autoridades siguen trabajando en la investigación del caso, para lograr la captura de otras personas implicadas en el crimen, con el objetivo de llevarlos ante la justicia y que se apliquen las sanciones correspondientes. El día de ayer, el gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, designó a María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez como secretaria de Turismo, a quien combinó a trabajar arduamente a favor del sector, el cual, reiteró, representa uno de los polos más importantes del desarrollo de la entidad. El 13 y el 14 de abril se llevará a cabo la cuarta edición del Picnic Canirac en el Jardín Yukon de la colonia Lomas Verdes. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac en Colima, Felipe Santana, mencionó que en esta ocasión se velará un cerdo de 200 kilos. Además, dijo que habrán eventos musicales, concursos, degustaciones de alimentos, actividades infantiles y promociones de diversas empresas de la entidad. En el evento, que participarán varios restaurantes colimenses, prepararán una cena maridaje de siete tiempos, cocinada por distintos restaurantes para impulsar el talento colimense. El alcalde de Tecomán, Elías Lozano Ochoa, dio a conocer que existe una gran necesidad de la construcción de un nuevo hospital en el municipio. Abundó que hay una gran demanda de servicios de salud en todos lados, pero en Tecomán la gente lo está requiriendo, sobre todo por la cercanía que existe con el estado de Michoacán, de donde mucha gente acude. Aseguró que hace algunos días tuvo un acercamiento con el delegado del IMSS y que buscarán las posibilidades de que el ayuntamiento Tecomense done un terreno de tres hectáreas para gestionar recursos y se construya ahí una clínica, lo que sería extraordinario, dijo Elías Lozano. Una empresa colimense resultó ganadora de la licitación pública para el cambio de luminarias LED, así lo informó el presidente municipal de Colima, Leóncio Morán Sánchez. Dijo que fue una empresa la ganadora de la licitación pública de la convocatoria para el cambio de luminarias LED en el municipio de Colima, dijo que luego de varias etapas del proceso de elección, el martes 26 de marzo se firmará el contrato con la empresa Elecon, quien ganó la licitación con una puntuación de 96. El presidente municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario y directivos de TV Azteca, ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre el concierto de la Orquesta Infantil y Juvenil Esperanza Azteca, el próximo viernes 29 de marzo a las 19 horas en La Petatera, cuya entrada será gratuita. Serán 264 niños y niñas y adolescentes quienes integran los coros e instrumentos listos para deleitar a las familias colimenses en esta presentación única en El Coloso Artesanal. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.